En este video vamos a dar unas breves ideas acerca de la palabra sánscrita chayá, que significa imagen astral de una persona. Para el efecto vamos a seguir los lineamientos de un libro llamado Glosario Teosófico, escrito por la filósofa rusa Elena Blavatsky. Este glosario es un diccionario de términos metafísicos y filosóficos que resumen toda la bibliografía de la sociedad teosófica. Como es bien sabido, la señora Blavatsky fue la fundadora de esta sociedad a fines de 1800 y tiene entre sus funciones estudiar en forma comparada la ciencia y la filosofía y llegar a una síntesis de las mismas. Igualmente la sociedad teosófica le presenta al público en general las claves para decodificar los libros sagrados. Esas claves están contenidas en un libro que se llama La Doctrina Secreta. Las principales de esas claves, que son muchas, son la cosmológica, la antropológica, la teológica, la astronómica, la geométrica, la fisiológica, la iniciática, etc. Existen muchísimas claves y se recomienda consultar esta bibliografía para tener mayor información al respecto. Con relación al tema que nos trata, que es el significado simbólico o esotérico, el término Chaya en sánscrito, dice lo siguiente. Esta palabra significa sombra, entre comillas, y es el nombre de una criatura engendrada de sí misma, o sea, el cuerpo astral, por Sanja, que es la esposa de Suriya, que sería el sol. Y dice la leyenda que, incapaz de resistir los alores de su esposo, la esposa de Suriya, dejó a Chaya, o sea, su sombra, en lugar de ella, como ama de casa. Y se pudo así dirigir a la selva, para entregarse a la práctica de la yoga y de las austeridades. Pero en filosofía esotérica, Chaya es realmente la imagen astral de una persona, es como su sombra, el doble etéreo, una sombra sin sentido. En el libro Las estancias de Sian, dice lo siguiente, abrimos comillas. Habiendo proyectado sus sombras, y hecho hombre de un solo elemento, que es el éter, los progenitores ascienden de nuevo al Mahaloka. Un estado de conciencia, de donde descienden periódicamente, cuando se renueva el mundo, para dar nacimiento a nuevos hombres. Y dice también el comentario a la segunda serie, de Las estancias de Sian, que es un libro metafísico muy interesante. Y que está comentado en la doctrina secreta, y toma la palabra susodicha en otro sentido. Y dice, el Chaya es en realidad la mente inferior, la sombra de la mente superior. Este Chaya forma el Mayavirupa. Pero también esta palabra Chaya tiene muchos otros significados. También se le emplea como conciencia, como inteligencia, como conocimiento íntimo, como percepción, como idea, como imagen, como figura, como reflejo, etc. Y dice, el Chaya es el Chaya es el Chaya es el Chaya.